Feliz sábado hermanos. Quiero pedirles que traigan a sus mentes alguna situación difícil que hayan vivido este año. Pónganse a pensar. A los que nos están escuchando y nos están viendo por televisión, también quisiera que hicieran este ejercicio intelectual. Quiero que recuerden una situación difícil para sus vidas, para sus familias, para las personas que han tenido cerca y que les ha impactado en su vida personal. ¿Recuerdan alguna situación difícil? ¿Recuerdan alguna situación difícil? Y la segunda pregunta que quiero que se pongan a pensar los que nos están mirando, también por las redes sociales y los que están aquí presentes. ¿Por qué estarían agradecidos por esa situación? Hice dos preguntas. La primera, ¿cuál fue alguna situación difícil que vivieron este año? Y la segunda, ¿por qué estarían agradecidos por ella? Aquí somos pocos, pero me voy a arriesgar a alguien que se animara a decirme cuál fue la situación difícil y por qué estaría agradecido por ella este día. ¿Alguien se anima? Estoy dando la opción. Si no, piénsenla. ¿Alguien se anima? ¿Alguna situación difícil que hayan vivido este año por la cual están agradecidos? Sí, hermano. No sé si puedo hacer... Muy bien. Situación difícil por la que está agradecido. Ok, para iniciar este año apliqué para poder ingresar a una universidad pública y no quedé. Y fue algo difícil para mí. Y estoy agradecido porque, pues, en el nombre de Dios aquí estoy. Mi segunda opción, yo le dije adiós siempre. Si permites que no quede en esa universidad, entenderé que quieres que yo vaya a Montemorelos. Y pues aquí estoy. Gracias, hermano. ¿Alguien más que se acuerde de una situación desagradable de este año por la cual está agradecido? Sí lo hay. ¿Alguien más que se acuerde de una situación desagradable de este año? ¿Alguien más que se acuerde de una situación desagradable de este año? los médicos sabrán más, yo tengo un problema que se llama falsa asiática, creo que se llama así, no he podido, bueno hasta hace un tiempo atrás no podía dormir de la manera en que me pusiera, quedé rengueando un poco, todavía me duele y saben, esa situación hizo que entrara en razón en varias cosas, la primera es que tenía, estoy en eso, tenía que bajar de peso, hacer más ejercicio, no estar tanto sentado en la silla y eso para mí fue algo difícil para los que han pasado por esa situación casi no se puede estar ni sentado ni acostado, solo parado y el dolor es permanente y esa situación me hizo cambiar la manera en que yo debo hacer actividad en mi vida, pero la hermana tiene otra. Bueno, estoy agradecida con Dios porque Dios me dio vida, tuve un problema de salud y agradezco mucho a Dios por el que me volvió a dar la salud y también agradezco a Dios porque tenía un problema de la pérdida de una persona, le pedí a Dios que contestara mi oración y mi oración fue contestada aquí, entonces estoy muy agradecida con Dios por eso, gracias hermana, los voy a llevar a la historia de la biografía, de una de las biografías escritas más representativas e importantes de este mundo, que es la que nosotros conocemos, que se llama El deseado de todas las gentes, la biografía de Jesús. Y hay una parte que me gustaría leerla literal, dudé si hacerlo así, pero me arriesgo. Capítulo 78 de esa biografía para que lo tengan en cuenta. En el momento del Calvario, en el momento donde Jesús estaba crucificado, escuchen, había oído las palabras de los que creían en Jesús y le seguían llorando, había oído a los transeúntes repetirlo, algunos con labios temblorosos y afligidos, otros con escarnio y burla. El Espíritu Santo iluminó su mente y poco a poco se fue eslabonando la cadena de la evidencia. En Jesús, magullado, escarnecido y colgado de la cruz, vio al Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. La esperanza se mezcló con la angustia en su voz, mientras que su alma, desamparada, se aferraba de un Salvador moribundo. Señor, acuérdate de mí, exclamó, cuando vinieres en tu reino. Prestamente llegó la respuesta, perdón. El tono era suave y melodioso, y las palabras llenas de amor, compasión y poder. Y le dijo, de cierto te digo hoy, estarás conmigo en el paraíso. Durante largas horas de agonía, el vilipendio y el escarnio habían herido los oídos de Jesús. Mientras pendía de la cruz, subía hacia él el ruido de las burlas y maldiciones. Con corazón anhelante había escuchado para oír alguna expresión de fe de parte de sus discípulos. Había oído solamente las tristes palabras. Esperábamos que él era el que había de redimir a Israel. Cuánto agradecimiento sintió entonces el Salvador por la expresión de fe y amor que oyó del ladrón moribundo. Estas fiestas que nos recuerdan la vida de Jesús, el nacimiento, nos hace pensar en los objetivos por los cuales vino él a esta tierra. Pero deténganse en esa parte de la biografía que les narré brevemente. Y les pregunto, ¿cuáles fueron aquellas conductas significativas de Jesús en la cruz? ¿Cuáles fueron comportamientos, conductas de amor, de perdón, pero también hubo una actitud de gratitud, de agradecimiento, donde pudo observarse que no sólo en las situaciones agradables se agradece, sino también en aquellas donde nos aquejan las dificultades. No sólo el agradecimiento es en momentos lindos de nuestra vida. También debemos agradecer por aquellas dificultades que vivimos y encontrarle sus significados para promover el bienestar en nuestra vida. Estos comportamientos de Jesús que mencioné recién le permitieron mantener los objetivos de su nacimiento en la tierra. ¿Cuáles eran los propósitos de Jesús al venir en esta tierra? Yo puse algunos. El más significativo, redimir a la humanidad. A través de Él nosotros somos salvos. También a través de esa circunstancia difícil que Él vivió, que fue y es el único que podría haberlo hecho, nos permitió desarrollar la fe. Promover el bienestar de las personas con las que Él se relacionó. En la circunstancia histórica en que Él vivió, cada persona que estuvo cerca de Él, su bienestar se vio desarrollado. También uno de los objetivos que tuvo al venir a esta tierra fue dar esperanza. Demostrar también el amor de Dios por nosotros, por la humanidad. Demostrar también que Dios fue, es y será justo y misericordioso. Y también permitió que podamos ser agradecidos en todo tiempo. ¿Saben? Jesús tuvo un pensamiento selectivo. Él decidió en qué cosas se iba a focalizar en una situación adversa y difícil como la que Él vivió, el único que lo podía hacer, pero tuvo ese pensamiento selectivo. decidió focalizarse en lo que es saludable para Él a pesar de la adversidad y lo que era necesario en la función que Él vino a cumplir en esta tierra. Esto me hizo pensar en un texto que quiero que busquen, por favor, en sus Biblias, que es Salmos, Salmo, perdón, 34, 1. Búsquenlo, por favor, Salmo 34, 1. Dice el texto, Salmo 34, 1. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. La gratitud del salmista dice que está en todo momento. No dice que cuando las cosas van bien y cuando las cosas se responden rápido y se van dando como nosotros esperamos. Dice el salmista, en todo tiempo. Bendeciré a Jehová en todo tiempo. Y dice que su alabanza estará de continuo en su boca. No solamente cuando estamos en un momento lindo, agradable, alegre, donde las cosas se nos van dando, los objetivos personales, familiares, institucionales, se van cumpliendo. Su alabanza estará de continuo en mi boca. Y saben, si esperamos pasar la eternidad alabando a Dios, es propio que debamos pasar gran parte de nuestro tiempo aquí en esta tarea. Él nunca dijo a nadie, búscame en vano. Las oraciones de David ayudaron a acallar sus temores. Muchos, fuera de él, han mirado al Señor por fe y oración y los ha revivido y consolado maravillosamente. Cuando miramos al mundo, nos confundimos y perdemos. Pero de mirar a Cristo depende toda nuestra salvación y también todas las cosas necesarias para ello. ¿Saben? Creo que esto es un imperativo divino con el propósito que seamos felices. Y cuando nosotros hacemos esto a través de la gratitud que tiene sus dos lados, pero la misma función, nosotros le permitimos a Jesús que nos salve, que nos transforme. Le permitimos que nos desarrolle en la vida espiritual. Por eso es importante el rol de la gratitud en nuestra vida. Pónganse a pensar. Quiero que vean en el texto, busquen el Evangelio según San Lucas, por favor. Evangelio según San Lucas, capítulo 23. San Lucas, capítulo 23, versículos 40 al 43. Y ahí van a encontrar la lectura que hice hace un momento. El diálogo que hubo entre los ladrones en la cruz y Jesús. Saben, esas actitudes de los ladrones me hicieron pensar en nuestras actitudes. Y me hace reflexionar y quiero hacerlos pensar a ustedes en esto. ¿Qué relación tenemos con Jesús? ¿Cuál es la función que nosotros cumplimos hacia Él, hacia Cristo? Sabemos que cuando nos relacionamos con Cristo, nuestra vida cambia. Se reestructura la manera de ver la vida. Nosotros, en psicología, le llamamos reestructuración cognitiva. Nos refocalizamos. Le damos un significado diferente a la vida, a las situaciones agradables y a las vicisitudes. Nos ayuda a refocalizar, a tener una perspectiva diferente de la vida. Y hay diferentes casos que se los dejo de tarea, pero que quiero que ustedes puedan analizar en sus casas. Tenemos la vida de María, de Marta y de Lázaro. Una novela que nos hace ver cómo Dios toca la vida de las personas y las transforma. Sea del lado que sea. Te da equilibrio y te permite ser una persona diferente. Me gustaría que la analicen. Alguna vez, si tienen acceso a un libro viejo que se llama Salvación por la Fe y la Voluntad, el autor articuló las diferentes partes del deseado de todas las gentes y parece una novela del siglo XXI. Pero trascendente, donde Jesús, el actor principal, transforma a esas vidas. Vidas vulnerables, vidas que vinieron a este mundo con muchas falencias, Dios las transforma. O la historia de los leprosos, donde solo uno, en Lucas 17, del 12 al 19, pueden verla, solo uno vino a Jesús a agradecerle por haberlo curado, por haberlo sanado. ¿Y qué decir de otro ejemplo que es el paralítico del estanque de Betesda? ¿Qué tienen en común estas tres historias? Pónganse a pensar. ¿Qué tienen en común? La vida de María, Marta y Lázaro. La vida del leproso. Y la vida del paralítico. ¿Qué tienen en común? Piensen. Tienen en común a la gratitud. La gratitud es una de las fortalezas, nosotros le llamamos en psicología positiva, que Dios le dio a estas personas. Y saben, no es un dato menor del que estoy hablando, de la gratitud. La gratitud es uno de los dones divinos, si lo veo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista bíblico cristiano, es uno de los dones de Dios para desarrollar nuestra fe, para hacernos salvos y para, perdón, y para que Cristo pueda utilizar el instrumento de la gratitud y hacernos salvos, perdón, y también para desarrollar nuestra vida espiritual. Saben, la gratitud es uno de los instrumentos divinos que están inherentes en la justificación y en la santificación del cristiano. Y saben, quiero que miremos esto desde la perspectiva bíblica. Por favor, acompáñenme al libro de Efesios. 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 Efesios 5. Efesios 5. Efesios 5. Versículo 20. Y les voy a dejar otra tarea. En Primera de Tesalonicenses hay un párrafo del capítulo 5, creo que es, que también habla sobre este concepto. Están juntos. Pero yo me voy a detener en Efesios. Efesios, les dije 5, versículo 20. Dando siempre gracias por todo, al Dios y al Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando siempre gracias. Dando siempre gracias. Gracias. Saben, el comentario bíblico de un autor que se llama Matthew Henry, dice lo siguiente. Nada, perdón, este es el comentario bíblico adventista. Nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y de alabanza. Nada tiende a fomentar más la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y de alabanza. El espíritu de alabanza es un verdadero antídoto contra el mal y el desánimo. Aunque todo parezca salir de la peor manera, el cristiano se siente bien y animado. El espíritu de agradecimiento prevalece en la alegría o en la tristeza, en la victoria o en la derrota, pues es un atributo permanente y fundamental del carácter del cristiano. La gratitud es un antídoto para que nosotros podamos tener bienestar en esta vida. Voy a contar algo para que después se olviden. ¿Está bien? Hace unos años atrás salía de un lugar X y me encontré con una persona también adventista. no asistía a la misma iglesia, pero nos conocían. Y yo andaba en mi mundo y entonces no sé qué me preguntó la señora y yo empecé a hablar de una manera, entre paréntesis, negativa, que la señora se sorprendió. Y aprendí una lección ahí. Me dijo, pero usted es cristiano. Y ahí caí en cuentas lo que había dicho. Dice, usted es cristiano. Usted es una persona que mira las cosas desde otra manera. Sí, sabe, perdón, es que estaba confundido. Lo que pasa es que no debería haber hecho esto así. Busqué algo para zafar de la situación. Pero saben, aprendí que toda circunstancia nos puede servir a nosotros para desarrollar bienestar. Y yo debería haber agradecido por esa circunstancia que le conté a la señora. Saben, la vida tiene dos caras, pero desde el punto de vista bíblico cristiano, para nosotros es una sola. Es mirar las cosas desde la perspectiva que nos quiere dar Jesús. Una perspectiva donde vemos oportunidad, donde vemos un camino por el que podemos andar y ser felices. Todo depende del enfoque, de la perspectiva que nosotros le demos a las situaciones. Por eso dice el comentario bíblico adventista, lo van a encontrar en el libro Ministerio de Curación, igual, nada tiende más a fomentar la salud del cuerpo y del alma que un espíritu de agradecimiento y alabanza. Cuando usted desconecta esos pensamientos negativos desde la perspectiva bíblica, diríamos, satánicos, no cristianos, no cristianos, no cristianos, no es que no sea realista, solo que no los alimento, porque veo la oportunidad, la oportunidad para hacer algo diferente. Y cómo lo hacemos, agradeciendo por ese momento, qué cosa buena te trajo esa situación difícil que estás viviendo en este momento. Cómo cambió tu vida. Si tuvieras que agradecer por esa situación negativa, ¿cómo lo harías? En eso debemos pensar. Y dice el texto, si vuelven a Efesios 5.20, dice por todo, por todo, por tu enfermedad, por tu falta de dinero, porque las cosas no salieron bien en tu matrimonio, las dificultades con tus hijos, también por los éxitos, tus logros en una carrera universitaria, los logros laborales, los logros familiares, la familia que has podido construir a lo largo del tiempo, por las relaciones de amistad que tienes, los amigos, etc. Dice por todo. Tanto, dice el texto, lo agradable como lo desagradable. No hay virtud especial en solo sentirse agradecido por las bendiciones recibidas. Así como tampoco lo hay en amar únicamente a nuestros amigos. Nosotros debemos aprender a amar a todos. Les dije que el sábado pasado, el pastor Soto citó el texto que quiero que se lleven también, que es Primera de Tesalonicenses 5.18. Es un texto que está conectado con Efesios 5. Si lo ven, para que lo tengan ahí. ¿Saben? Hay un comentario bíblico, no adventista, se llama Mundo Hispano, que dice de ese texto de Primera de Tesalonicenses algo muy importante sobre la gratitud. Y quiero que se lo lleven. Dice, el elemento distintivo de la gratitud es que en la adversidad puede brillar más la gratitud y es allí donde el Espíritu Santo nos fortalece en la creencia de que Dios está al control. Si se distrajeron hasta ahora, se los voy a repetir. Miren, miren qué importante para nuestra vida. En la adversidad puede brillar más la gratitud y es allí donde el Espíritu Santo nos fortalece en la creencia que Dios está al control. Tarea, saliendo de aquí, siempre agradecidos, en todo momento, en toda situación y con convicción, a pesar de las circunstancias difíciles que vivimos. La gratitud tiene dos lados, si lo vemos desde una perspectiva no cristiana. Pero desde la perspectiva cristiana, en Primera de Tesalonicenses, dice que hay solo una. Y es estar agradecidos a través de la gratitud, nosotros tenemos bienestar, tenemos felicidad, salimos fortalecidos de las situaciones difíciles. Quiero ir cerrando con estos párrafos que dicen lo siguiente. La gratitud es favorecedora de la santificación del cristiano. Uno quiere desarrollar su vida espiritual, debe ser agradecido. Ser agradecidos es permanecer en Dios, permitir que el Espíritu Santo pueda desarrollar en nosotros una fe férrea en Cristo. Nos permite la gratitud cristiana tener un estilo de vida espiritual saludable. Alguna vez hice un ejercicio en esta iglesia, en una mañana que me tocó el bando de oración, como le decimos aquí, el momento de oración. Y entonces vine con la idea de decir que solamente se debía orar como ejercicio espiritual agradeciendo. Evitando, perdón la palabra, el kiosquito de andar pidiendo, pidiendo y pidiendo. Elena de Juay habla en el camino a Cristo que Dios sabe nuestras necesidades. Solo necesita que nos dispongamos para que Él pueda derramar sus bendiciones. A veces le hablamos como que si Él no supiera lo que necesitamos. Lo que necesitamos hacia Él es reconocer nuestra necesidad de Él, nuestra relación con Él, fortalecer nuestra confianza hacia Él. Y entonces, el cuidar esta cuestión de la oración con respecto a lo que necesitamos es muy importante. Y quiero dejarles ese ejercicio. A ver, ¿cuántos pueden empezar a hacer una oración solo agradeciendo? Inclusive, por lo que necesitamos. Mediante Jesús, nosotros, otro concepto que quiero dejarles, podemos tener ese desarrollo en nuestra vida cristiana. Lo que nosotros llamamos santificación. Sabemos, aceptamos que Cristo murió por nosotros para que podamos ser salvos y mediante la santificación aprendemos a andar en armonía con la voluntad divina. Si andamos en armonía con su voluntad, con la voluntad de Dios, entonces podemos llamarnos embajadores de la felicidad divina. Pero eso es condicional, la condición es nuestra relación con Cristo y dejar que Él nos dé el querer como el hacer por su buena voluntad. Que nos transforme, que nos haga dependientes de Él y que sintamos que nuestra vida, cuando Él llegó, ya es diferente. Dice también que nosotros, los cristianos, tenemos un desafío. Y este es el desafío que quiero dejarles esta noche. ¿Cuántos de nosotros queremos ser embajadores de la gratitud? Embajadores de Dios promoviendo la gratitud, donde dejamos la queja escéptica, la queja sin sentido, la queja irrestricta que dejamos muchas veces caer en nuestra mente y que nos desvía de la relación con Cristo. Cuántos de nosotros queremos ser embajadores, transmitidores de esa gratitud, que a pesar de las dificultades, nosotros somos felices. Desarrollamos una fortaleza, dicho psicológicamente, una resiliencia diferente, gracias a la relación con Jesús. Y entonces, aquí vienen unas preguntas que son las que dije hace un momento sobre Jesús, ahora las voy a hacer sobre nosotros. Nosotros, nosotros como embajadores, hay cosas que debemos preguntarnos. ¿Estamos siendo instrumentos para que mi entorno, para que mis relaciones sociales, mis amigos, la gente que me conoce, pueda ver en nosotros la gracia salvadora de Jesús? ¿Estamos siendo instrumentos para que con los que tenga contacto puedan desarrollar su fe? ¿Estoy siendo instrumentos para que con los que tenga contacto para que con los que tenga contacto puedan desarrollar su fe? ¿Estoy siendo instrumento divino para promover el bienestar de las personas con las que me relaciono? ¿Soy un embajador de la esperanza? ¿Demuestro el amor que Dios tiene por las personas sin hacer acepción de personas? ¿Demuestro a través de mis actitudes y comportamientos que Dios es justo y misericordioso? Y la última y más desafiante, ¿tengo comportamientos de gratitud en todo tiempo? No importa la circunstancia en que vivamos, debemos ser agradecidos a Dios de tener la oportunidad de ser santificados por Él y que Él nos desarrolle nuestra fe cristiana. ¿Tengo comportamientos de gratitud en todo tiempo? Y quiero terminar con el texto con el que empecé, Efesios 5.20 Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dios los bendiga.